Si quieres escuchar las lecturas de las obras Campesinos durmiendo la siesta, según Millet, de Vincent Van Gogh Baño en la Grunier, Claude Monet Chicos en la playa, Joaquín Sorolla La siesta, también de Joaquín Sorolla Y mucho más, no lo dudes, quédate en nuestro canal Confesiones Plásticas La palabra verano viene del latín veranum tempus Que viene a significar tiempo de verano o tiempos del verdor Es decir, la continuación del primer verdor O sea, lo que sigue a la primavera En una parte del mundo el verano llega a su fin Mientras en la otra parte recién comienzan a vivenciar Los primeros albores de la primavera Esos primeros verdores que estimulan el espíritu Y con ello la población comienza a soñar con el verano Y con todo lo que aquello conlleva Hoy por hoy el verano se asocia a largas vacaciones Playa, sol, ocio, alegría y juegos Y hasta desenfreno Es en lo que pensamos al imaginar la estación estival Sencillamente porque sumamos verano igual a vacaciones Aunque parezca extraño, el concepto de vacaciones es bastante moderno Un concepto que nace en el siglo XIX Y como no, los artistas pintores estuvieron allí para reflejarlo en sus obras Si quieres soñar o rememorar un verano sin igual Quédate en nuestro canal Confesiones Plásticas Soy Maite Barros, licenciada en Bellas Artes, pintora y articulista Y te invito a suscribirte a este canal Dar like y dejar tu comentario Te convido a quedar para conocer parte de la historia del concepto de vacaciones estivales Y como esta revolución en la vida humana quedó reflejado en magníficas y significativas pinturas Que hoy nos hacen soñar a algunos con un verano que ya se fue Y a otros con el que ya toca la puerta Hoy me he venido a los jardines del Campo del Moro En Madrid, situados en la fachada occidental del Palacio Real El curioso nombre de estos jardines se debe a que en estos campos En el año 1109 acampó su ejército el caudillo musulmán Ali ben Yusuf Con el motivo de reconquistar el Alcázar y a la ciudad de Madrid Estos maravillosos jardines trazados en 1844 por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer Son un eje verde que invita al paseo y a la calma A la lectura y a la reflexión Para muchos madrileños el Campo del Moro es un refugio recurrente Ya sea en fin de semana o una escapada de entre semana Para renovar pilas y aquietar el alma Hoy me he venido con alguno de mis libros Para rememorar mis días en la playa Y para recordar tantos veranos de infancia En el campo de mis abuelos Comiendo sandía y maíz a destajo Jugando en las pozas de agua con los primos Y aprendiendo a hacer ganchillo con mi adorada abuela Porque antes las vacaciones de verano Fueron muy sencillas, muy simples Solo correr en la hierba a pies descalzos Ya era sinónimo de la libertad Que otorgaban los tiempos verdes del verano Si bien es cierto la historia de las vacaciones Viene de lejos con los egipcios Estos celebraban rituales religiosos Y descansaban entre los festivales En época de los romanos Estos tomaban vacaciones para asistir a baños termales Descansar en la playa O disfrutar del campo Llamando a estas vacaciones serias Muy populares en las clases altas Quienes podían tener tiempo libre Para disfrutar y estar ociosa En la edad media Las personas comunes Se pasaban la mayor parte del tiempo trabajando No existían las semanas de descanso Los trabajadores tenían derecho Solo a un día libre Para asistir a la iglesia Es decir, que como tal Las vacaciones no existían Aunque hoy por hoy Hay teorías de sociólogos Que indican que antes se trabajaba menos Y que existían varios meses de descanso Y jornadas menos extensas de trabajo Entiendo que es un punto de vista Mas estoy segura Que aunque existiera mayor descanso Esto porque ya sencillamente Las horas de luz en invierno son muy pocas Y no había luz eléctrica Entonces claro Que se trabajaba menos Pero dudo que esos días O meses sin trabajar Fuesen pagadas Fue en el siglo XIX Que surge este concepto Sin el cual hoy Prácticamente no se concibe la vida Es más Algunos viven y trabajan Pensando en las vacaciones Es curioso Si yo pienso en verano e infancia Necesariamente pienso en el campo de mis abuelos Y justo, justamente El concepto de vacaciones Encuentra sus raíces En las necesidades agrícolas del siglo XIX Y es que en muchas zonas de Estados Unidos y Europa Los calendarios escolares Se realizaron en función del ciclo agrícola Pues durante los meses de verano El trabajo en las granjas Alcanzaba su punto máximo Y los niños Eran parte esencial De esa mano de obra Colaborando con la siembra Y realizando cuidados simples Pero fundamentales En cosechas y cultivos Por ello Las escuelas Cerraban en verano Para que los niños Ayudaran a sus familias En el campo Y así Quedaran preparadas Y abastecidas Para los duros inviernos Campesinos durmiendo la siesta Según Millet Vincent van Gogh Año 1890 73 por 91 centímetros En un formato horizontal Estable y calmo Quietos y relajados Vemos a los protagonistas humanos De este lienzo Una pareja que asoma claramente Recostada Formando una nítida línea de horizonte Vemos el peso de los cuerpos Agotados y exhaustos por el calor Digo protagonistas humanos Pues hay otro gran protagonista En esta obra El trigo Vemos casi dos tercios del lienzo Ocupados por los tonos anaranjados Y sienas tostados Amarillos y dorados Del trigo estival Cortados y apilados En fuerte contraste Su complementario Los tonos azulados Tanto en el cielo Como en las vestimentas De los campesinos Que duermen a la sombra Aunque en una tonalidad Tenue y discreta Estos complementarios Activan la escena Y rompen un poco El tedio Provocado Por el sol de mediodía Una obra Que podría resultar Simétrica Quieta Y aburrida Ese eje Que está prácticamente En medio Compensa los pesos Situando En la parte superior izquierda A la carreta Y a los animales Con una marcada Dirección De izquierda A derecha En contraposición Ocupando Toda la zona baja La pareja Quienes con sus rostros Hacen una dirección De derecha A izquierda Esa contraposición Equilibra Y a la vez Mueve a la composición Un detalle Que por un lado Aumenta la sensación De relajo Es que el hombre Se ha descalzado Sus zapatos Y las hoces Están a su costado Justo En zona De máximo peso Este detalle Ayuda A acentuar La sensación De agotamiento Y anclaje De la pareja Veamos la obra Sin ese detalle Vemos entonces A la pareja Que flota Se eleva Y ya no transmite Esa sensación De agobio Peso Y modorra Una obra compuesta Por formas cuadradas Y rectangulares Nos indican Quietud E inamovilidad Y es que las direcciones De esta composición Se reiteran En su horizontalidad Solo la espalda Del hombre Las piernas De la mujer El fondo Del trigo Donde descansan Y el montón De trigo Crean Unas leves Diagonales Ello Mueve La obra Entonces Horizontales Verticales Y diagonales Dialogan En una Armonía Perfecta Ese trazo Corto Dinámico Y breve Tan típico Del lenguaje De Van Gogh Está por doquier Y no discrimina Solo en primer plano Es más marcado Y va suavizándose Hasta llegar Al último plano Donde está El cielo Todo Vibra Los cuerpos De hombre y mujer Echados Y agotados Se protegen Del sufocante Sol del mediodía Lánguidos Y adormilados En su siesta Pareciera Que son parte De la naturaleza La tierra El cielo O el ser humano Forman parte De una unidad De un todo Vincent Van Gogh Nos regala Una fantástica obra Perfecta En la relación De su lenguaje Y lo que quiere transmitir Una obra Que nos invita A la quietud Al silencio A la pausa Del bucle mental Nos invita Al aletargamiento A la siesta Del verano Pero Claro Aquello Sucedía En el campo ¿Qué ocurría Con las familias Urbanas Alejadas De esas necesidades Agrícolas? Pues lo que sucedió Es que se vieron Obligados A valorar Un periodo De descanso En verano Los sistemas Educativos Comenzaron A estructurarse Más formalmente Entonces Se contempló Un calendario De vacaciones Aunque ya Las razones Agrícolas No fuesen Las prioritarias En la ciudad También ocurrió Que la salud Pública A principios Del siglo XX Se convirtió En un tema Fundamental Y central En la planificación Del calendario Escolar El verano Es calor En sí mismo Y ese calor Es maravilloso Al lado del mar O tumbados En la hierba Al lado De un riachuelo Pero no así En pisos Pequeños Muy pequeños Para numerosas Familias Viviendas Mal ventiladas En aglomeradas Ciudades Ello traía Inevitablemente Un ambiente Insalubre Para las familias Por ello Quienes estaban Reformando Y planificando Una salud Pública Consideraron Que los niños Necesitaban Un descanso Prolongado Para evitar Agotamiento Y enfermedades Relacionadas Con el excesivo Calor Entonces Ya comenzó A asociarse Al verano Con vacaciones Pues resultaba Beneficioso Otorgar Un largo Descanso A los estudiantes Mucho tiempo Libre Días más Largos Temperatura Que invita A estar Fuera Más que Adentro Hizo surgir Una cultura Y una economía Del ocio Si las condiciones Económicas Mejoraban Las familias Comenzaban A viajar Y a realizar Actividades Recreativas Durante La época Estival Entonces El verano Comenzó A ser visto Como ese momento Del año En donde las familias Podían pasar tiempo Juntas Conocer nuevos lugares Disfrutar De la naturaleza Y divertirse Aunque deseo Aclarar Algo Obvio El verano Le llega A todos Los contribuyentes Citadinos O rurales Más Las vacaciones Como tal Como concepto De viaje Olga Zanería Y diversión Solo A algunos Baño En La Grunière Claude Monette Año 1869 74,6 Por 99,7 Centímetros La Grunière Fue un restaurante Sobre el río Sena Que era frecuentado Por la pequeña Burguesía Esta obra Representa El Camembert Una isla Pequeñita Con un único Árbol Que estaba Conectada A la isla A través De unas tablas En un formato Horizontal Se nos presenta Una escena De jolgorio Algarabía De festejo Y despreocupación Como obra Impresionista Que se precie La imagen Muestra Con un lleno Total El impacto De la luz Sobre el río Una composición Que establece Dos líneas De horizonte Por ello Todo Todo lo que allí sucede Está en un limbo En una pausa En un estado No permanente Solo algunas cabezas Sobresalen a zona De cielo Y vuelo Entre colores fríos Blancos Azules Verdes Ambos Desde muy claros A muy oscuros Y colores cálidos Amarillos Y anaranjados Nuevamente estamos En un perfecto diálogo Entre verticales Y horizontales Y diagonales Estas últimas Sostienen toda la obra Pues estos botes Emergen desde una Hundida línea De horizonte Formando a su vez Un ritmo De tres Un Dos Tres La perfección Y un ritmo De cinco En la composición Completa Un Dos Tres Cuatro Cinco El equipo Esos ritmos Dan orden A una composición Absolutamente Saturada Desde el agua Misma Que a través De unos trazos Breves Sobrepuestos Crean una vibración Incesante De vida Un verano Intenso Lleno de actividad Social Lleno de risotadas Conversaciones Chapuzones Y flirteos Una obra Bastante simétrica Vemos ese eje Central En el árbol Y todo dispuesto De manera Muy igualada Del lado izquierdo Y derecho Más Los ritmos Rompen La rigidez Monette Trae el verano Hasta nosotros La vida Despreocupada Una intensidad De vida Alborotada Móvil Energizada Y vibrante Un hecho notable Es que el mar El temido mar Comenzó a develar Poco a poco Sus encantos Y sus secretos Y algunos Británicos Pudientes Comenzaron A descubrirle Y la playa Comenzó a ser Un referente De diversión Por un lado Y de salud Por otro En 1816 Jorge III Cambiaba El descanso Rural Por la costa En la playa De Waidemouth Unos años Más tarde Fue la duquesa De Berry Quien llamó La atención Con sus baños Totalmente vestida En la playa De Dipe Convirtiéndola En el primer destino Vacacional Francés La concha Nocturno Darío De Regoyos Y Valdés Año 1906 54 Por 65 Centímetros Regoyos Plasmó Muy acertadamente El ambiente Que se da En un anochecer Al lado del mar En calma Y el diálogo Animoso Y entusiasta Que se apodera De las personas Aquí vemos Las siluetas Del monte Hieldo Y de la isla Santa Clara Donde solamente Un barco Rompe la quietud La calma Y quiebra Un poco La tranquilidad Es la playa De la concha De San Sebastián En 1845 Una prescripción Médica Aconsejó A Isabel II De España Los baños De mar Para superar Un herpes Entonces La reina Se fue Con su corte A la playa De la concha En San Sebastián Al norte De la península Rápidamente La popularidad De aquellas aguas Junto también A las demás Playas Del norte Se extendió Y se puso De moda Después De la epidemia De cólera Que sufrió Toda Europa Más aquella Moda Que ya Se había Iniciado Se comenzó A ver Y a considerar Al mar Como una fuente De salud Capaz De curarlo Todo O casi Todo Se recetaban Los baños De mar Para combatir El asma Las infecciones La melancolía La depresión El raquidismo La lepra La gota La impotencia Los problemas Menstruales Los problemas De circulación Sanguínea Médicos Médicos Y curanderos Convencieron Las clases Altas De las Bondades Del mar Yendo Estos A pasar Temporadas A las playas Dándose Baños De mar La suma Ya Está Servida La playa Se convirtió En un lugar Predilecto Para elegir Vacaciones Claramente Las vacaciones De verano Han evolucionado Muchísimo Desde aquellos Comienzos Por motivos Agrícolas Hasta convertirse Hoy por hoy En la imagen Misma Del ocio Del descanso Y esa maravillosa Sensación De hacer Nada Si se puede Hay una obra De las muchísimas Que hizo Joaquín Sorolla Sobre el mar La playa Y las actividades Tanto de trabajo Como de juego Alrededor del mismo Que para mí Entraña La esencia De lo que muchos Buscamos En unas vacaciones De verano Chicos en la playa Joaquín Sorolla Año 1909 118 Por 185 Centímetros Una Extraordinaria Obra Que encarna La diversión Y el ocio Más genuino Ciertamente Al que todos Deseamos Volver En algún momento En un formato Horizontal Apaisado El maestro Sorolla Sitúa la escena Con tres muchachitos Relajados Y felices Como no podía ser De otra manera El pintor Valenciano Hace una Composición Perfecta Personal Y única En ella Vemos como elemento Plástico Principal Y protagónico Al ritmo Alternado De los tres Muchachitos Dispuestos Dispuestos De una manera Absolutamente Magistral Para contener La tensión Y el punto De interés De la escena Dos amigos Se miran El rubiete Y el trigueño Dejando un espacio Vacío Entre ambos Para contener Dicha tensión El tercero Está a su aire Jugando con la textura De la arena Y con el paso Del agua Por lo que No Interfiere En el punto De interés Sorolla Distribuye Los pesos Muy adecuadamente El chico rubiete En zona De máximo peso Y en zona De menor vuelo Las cabezas De los dos Amigos trigueños En la zona De máximo vuelo Quedan las piernas Desnudas Libres Y ligeras Reposando En el agua El pintor Realiza Toda la obra En ese juego De complementarios Anaranjados Y azules Amarillos Y violetas Todo se mueve Pero cándida Y suavemente Pues todo Está trabajado En unas tonalidades Claras Y muy Muy luminosas Bueno Es que es una obra De Sorolla Ello Más esa pincelada Larga Ondulada Suelta Y segura Nos lleva A una sensación Absoluta De bienestar Y relajo Las sombras Las sombras Muy sutiles Dan una fuerza Extraordinaria A los pesos De los cuerpos Pues no Les vemos Flotando Sino anclados En la arena Pero a su vez Ligeros Una obra Donde Sorolla Llega A una materialización Pictórica Magistral Del desnudo Infantil Un desnudo Lleno de luz He de decir O aclarar Que los niños En aquella época Se bañaban desnudos Y las niñas Con unas batitas Pues Este desnudo Transmite Frescura Tersura E inocencia Una edad Perfecta En donde Todo es juego Aprendizaje Aventura Descubrimiento En este lienzo Todo sucede En ese estado De cielo No hay líneas De horizonte Que crucen Y anclen A los protagonistas La composición Toda Es vuelo Y ensoñación Es libertad Y juego Es Ocio Y jolgorio Es el verano Mismo Joaquín Sorolla Pintó al mar Mediterráneo Como nadie De una manera Única Involucrada Tanto En las tristezas Y durezas De los oficios De mar Como en esa Condición lúdica Y ociosa Que regalan Playa y mar Más en su maestría Supo captar Ese hastío Del calor Esa modorra Que regala La época estival De tal modo Que si no podemos Estar cerca De la playa Y no podemos Llegar hasta ella Nos podemos Sentir Interpretados En una imagen Extraordinaria De ocio De ocio Languidez Y ensoñación En la hierba La siesta Joaquín Sorolla Año 1911 200 x 201 cm En un formato En un formato casi cuadrado De quietud infinita E inamovilidad Absoluta Sorolla Nos presenta A cuatro muchachas Sumergidas En la hierba Echando una siesta Nuevamente Una obra Sin línea De horizonte Todo sucede En estado De cielo Y ensoñación De libertad Y abandono Muy interesante Es como logra Sorolla Aumentar Este efecto Y es que Cambia El tradicional Recorrido De lectura Ya sabemos El ojo occidental Siempre comienza A leer Desde la zona Superior Izquierda Avanza Hacia la derecha Y va Bajando En zigzag Hasta llegar A la zona Inferior Derecha Esto Si es que No hay Ninguna fuerza Que cambie Ese recorrido Al que estamos Adiestrados En este caso El maestro Valenciano Ocupa una fuerza Diagonal De trazos Y manchas De una fuerza Rotunda Y arrolladora Que el ojo No es capaz De obviar Entonces Comenzamos a leer Desde abajo Son izquierda Hacia arriba Vamos pasando También en zigzag Por las muchachas Recostadas Que cada vez Se van haciendo Más difusas Hasta llegar A una zona De cielo En donde La hierba Asoma Como un chispazo De luz Claridad Vibrante Llena Del verdor Del verano Una obra De una pincelada Mucho más suelta Si cabe Ya mancha Y pincelada Se funden Regalando Una atmósfera De relajo De frescura Infinita Tres de las cuatro Mujeres Duermen Su siesta Abandonadas Despreocupadas Incorporadas En la hierba Llegando A ser un todo La última Muchacha De la zona Superior Izquierda Lee un libro Con su pelo Desordenado Y libre El color Que domina La escena Sin lugar A dudas Es una Amplia Gama De verdes Que contrastan Con los Eterios Luminosos Y sutiles Rosas Y azulados De las telas De los vestidos El ojo Agrupa A las tres Muchachas De vestidos Rosa Por ello Los aúna En un ritmo Seriado De tres Dejando aparte Y en zona De máximo vuelo A la muchacha De vestido A su lado Una obra Magnífica Extraordinaria Que nos transporta A ese deseo De abandono De calma De sueño O ensoñación Algo que sin duda Logramos Tumbándonos En una mecedora Hierba En una tarde De siesta Y de despreocupación Cuando todo Se aquieta Se pausa Y por tanto El cuerpo Logra Esa anhelada Sensación De reinicio Vacaciones Más ostentosas Vacaciones Más simples En esencia Lo que buscamos Muchos seres humanos Es cobrar Cada verano Esa conquista En los derechos Laborales El derecho De vacaciones En tiempos Del verdor Lo que busca El cuerpo Es hincharse A ocio A abandono A calma Y libertad Recargando Las pilas Desde el contacto Más genuino E intenso Con la naturaleza Al lado Del mar En el campo La montaña En la hierba O en la arena Cobrar El derecho Ganado De tumbarse Y como los chicos En la playa O las muchachas De la fiesta Del gran sorolla Hacer Nada Si te ha gustado Esta cápsula Y quieres seguir Aprendiendo De este placentero Y deslumbrante Viaje Que es leer pintura Suscríbete A mi canal Dale like Y deja tu comentario A continuación Te dejo Algunas cápsulas Anteriores Por si No las has visto O Johnson O Johnson M абсолют A始 unload Y No M M M M